Bueno y regresamos de haber escuchado a Empire y a Bar Jun Min con Devil y bueno, vamos a seguir platicando un poquito más de lo que vendría siendo ahora la agrupación de KARA, que podría agregar a dos integrantes, ya que pues van a partir de esa agrupación Jiyong y Nicole. Por lo tanto, su agencia que es DPS Media o DPS Media podría reemplazarlas con dos nuevas integrantes. Entonces, ellas se están enfocando en sus actividades individuales y eso va a ser en la primera mitad de este año porque tienen un proyecto especial. Y no se sabe, pero dicen que la compañía ha dicho que no va a agregar novatas o alumnas que están ahorita entrenándose o como se les conoce las trainees. Y de hecho, pues están como que contrapunteándose porque ya los medios de comunicación les preguntan que sí que está pasando con el grupo de KARA y pues no quieren dar todavía, dar bien esta noticia. Y pues lo que estaban diciendo la agencia esta de DPS Media, que pues pueda ser que sí las metan a dos integrantes o que KARA continúe como un trío en la mitad de este año. Entonces, lo que es HARA, Yuri y Seung-Gyon van a estar enfrentando ahorita actividades individuales, pero pues la gente de Corea ya empezó a reaccionar ante esto. Y al parecer como que no les pareció muy bonita la noticia que dos integrantes dejarán el grupo, pero pues vamos, o sea, de repente estas agrupaciones crecen y ya no tienen los mismos intereses. Y a veces no las pueden mantener a todas de una buena vez juntas, sino pues se está viendo a ver qué va a pasar con el futuro de KARA. Por otro lado, también vamos a hablar de Big Bang, que este año vuelve a entrar al estudio de grabación para sacar su tercer disco. Y esto fue dicho por el presidente de la compañía, que es Yang Hyun-suk. Y pues quien va a estar tomando la responsabilidad del tercer disco de Big Bang en la creación, las letras y música, lo va a armar todo G-Dragon. Entonces, se dice que ahorita ya G-Dragon para estas fechas ya todo lo que vendría siendo su agenda está pues en blanco. Ahorita ya completó todo lo que tenía que completar para meterse al estudio y de ahí empezar con la creación del tercer disco de Big Bang. Y tocante a esto, a lo que vendría siendo la prensa, el presidente de la YG Entertainment dice que tiene planeado hacer debutar este año a cuatro agrupaciones. Entonces, vamos a estar muy pendientes. La primera ya sabemos que fue Wiener de este reality show que se realizó en Corea del Sur y que los votantes a través de internet pudieron escoger. Si era el grupo A o el grupo B que debutaba, resultó ser el grupo A que se quedó con el nombre de Wiener y ya están a un pasito de debutar en febrero. Ahora me les voy a Japón porque también nos enteramos que Kazunari Ninomiya del grupo Arashi interpretará a un maestro en un dorama japonés de la MTV. Y el dorama que planea ser va a estar estrenándose en el verano de este año. Se llama Aunque si somos débiles, nosotros ganaremos las aspiraciones del maestro Seishi y los jugadores de béisbol de pésimo alto nivel. Es ahora sí que un título suficientemente largo, a lo mejor lo van a cortar los japoneses, que de hecho se va a llamar en japonés Yowakutemo Katematsu o Katematsu. Tampoco sé japonés, así es que ahí me perdonarán, pero más o menos así va. Este, Ninomiya va a interpretar al maestro Seishi, un graduado e investigador de biología en la Universidad de Tokio. Se le pide que sea un profesor sustituto de biología, así como también va a ser entrenador de un equipo de béisbol y se planea que comience para el mes de abril. Hay que decir que de Ninomiya, creo que su faceta como actor es muy buena porque tiene personajes distintos, distintas creaciones, no se va él siempre por la misma línea. Tanto ya lo habíamos visto desde los primeros dramas cómicos, así como dramáticos y después si lo identifican de verdad los que no lo conozcan y quieran saber algo de su interpretación como actor, búsquense cartas a Iwo Jima, que ahí es donde sale Kasunari Ninomiya y ahí se van a dar cuenta de la calidad de actuación que tiene. ¿Qué más tenemos? Ah, pues a la espera ya Yukis subió a través de YouTube y a través de la agencia de AVEX un short preview que es de la ocasión Breakup. Ya lo van a poder ver en Ichi Yorokan Oriente Magazine para que den su vistazo qué es lo que piensan. Digo, yo creo que este sencillo que van a sacar en Japón a mí me gustó bastante, me gustó más que el que hicieron como tipo reggaetón. Creo que está muy interesante el material que van a sacar. Por otro lado también a Yuma Corea nos subió el dato de que otro que está preparando disco en solitario es Lin Minguo de Shanghua. Y ya nos puso lo que vendía siendo el preview. Se ve interesante. Dice que sale el 6 de febrero del 2014. Vamos a estar a la espera y obviamente lo van a tener en Ichi Yorokan Oriente. Enlaces ahí en Facebook. También le subimos una foto de Yoshiki celebrando el año lunar, el nuevo año lunar. Y pues ya saben, ahí es donde metemos la mayoría de la información. También otro que anda muy movido y esto es en Japón, es Taki Rusato. Que a lo mejor su nombre le suena, claro que sí. Él hizo el live action de Ronin Genshin o Samurai X como se le llama aquí a la animación japonesa. Y tiene planeado lanzar un dorama japonés que se va a llamar Bitter Blood. Y va a estar al lado de Atsuro Watanabe. Va a ser el primer protagónico en dorama para Taki Rusato. Y él interpretará a un detective novato llamado Natsuki Sahara. Será puesto en el departamento de policía de Ginza. Y lo va a reunir con su padre. Que es detective al igual que con Atsuro Watanabe. Que va a interpretar a Shimao Akimura. El personaje pues no ha visto a su padre desde que se divorciaron. Se van a volver compañeros en un caso. Y vendría siendo en Japón en el mes de abril. Cuando va a entrar esta serie. Japón todavía sigue haciendo muchas series de detectives. Digo ahí está la prueba. Desde el año pasado venimos viendo Monsters con Yamapi. Estuvo Lucky Seven con Matsumoto Juni con Eita. Y sigue como que con esa temática detectivesca. Vamos a ver qué tal está esta serie. La de Monsters en plan de comedia me pareció genial. Vamos a ver si esta serie de Taki Rusato va a ser dramática o cómica. Todavía como que no se especifica bien qué onda con esto. A ver, vamos a detener aquí el video.